Llorando se fue El indio tira bala, mi gente tira bala Y mi machete ya no rosa en el monte Y mi machete ya no rosa en el monte Yo le dije a Sofonía, coge tu mujer y tu cría Yo le dije a Sofonía, coge tu mujer y tu cría